Este video es patrocinado por GE Tracker, toda la información financiera de RuneScape en un solo sitio. Haz clic en el link en la descripción para ver más información acerca de esto. Buenos días chicos, está acá su fiel amigo y compañero Wolf1Ben y el día de hoy estaremos hablando de todo sobre las Cruise Girls. Para los nuevos en el tema, ¿qué son las Cruise Girls? Estos se pueden definir como pergaminos de pista o pista de pergaminos, el cual simplemente va a ser una cacería de tesoro que te va a llevar por todo Eleanor en busca de un tesoro, así lo dice. Te lo puede llevar en diferentes pasos, puede ser en tres o en cinco pasos a lo largo de varias pistas hasta que al final vas a encontrar un cofre, el cofre de un tesoro que al abrirlo te va a dar una recompensa el cual va a variar dependiendo de la dificultad de la Cruise Girls. La recompensa puede ir desde unos cientos de GP hasta casi billones, porque te pueden dar objetos que realmente son muy caros y como digo, eso va a depender de la dificultad de la Cruise Girls de que vayas a hacer. También cabe mencionar que es una costumbre de viajes anualmente añadir expansiones a estas las cuales usualmente la hacen para esta fecha y eso hace que en el juego se agreguen nuevos items y esos items de que son nuevos, obviamente al no haber muchas cantidades, tienen precios exageradamente altos como por ejemplo, ya vieron el video pasado, el del Dudrick Staff el cual se llevó a vender por cerca de 2 billones solo por ser uno de los objetos de que subo único por las primeras horas del juego. Posteriormente, una vez que se agregan ya la gran cantidad de objetos, ya estos bajan de precio. Ahora hablemos de cuáles van a ser las dificultades de las Cruise Girls. Van a haber 6 dificultades para las Cruise Girls y estos van a depender igualmente de los niveles así como también de las quests de que hayas hecho. Entre más difícil sea, más requisitos se van a pedir. Posteriormente hablaré más a profundidad de cada uno de los requisitos y cada uno de las quests que va a requerir cada uno de los tiers o de las dificultades de las Cruise Girls. Iniciando vamos a tener las de Beginner, las cuales van a ser las primeras Cruise Girls de que van a ser Free to Play. Antes no había en Cruise Girls Free to Play, ahora hay Free to Play. Las segundas van a ser las Easy. Posteriormente van a encontrar las Medium, que son muy famosas porque te pueden dar las Ranger Boots. Además de eso pueden encontrar las Hard, las Elite y las Master. Después de las Hard ya pueden empezar a encontrar maduras que van a ser demasiadamente caras como por ejemplo las de Third Age, las cuales pueden llegar a costar más de 100 millones cada pieza de estas. Pero ustedes pueden empezar a hacer desde las Medium Cruise Girls que les van a dar las Ranger Boots que valen 30 millones cada una de estas Drop. Ahora hablaremos de una pregunta que me hacen muy frecuentemente y es ¿Cómo obtener las Cruise Girls? Ahorita vamos a hablar a grosso modo, de forma general, pero posteriormente vamos a hablar cuando hablemos de cada una de las dificultades cómo obtener cada una de estas Cruise Girls. Cómo obtener una Hard, cómo obtener una Elite, cómo obtener una Master, cómo obtener una Medium, una Easy y una Beginner. Así que vamos con esa parte. La manera básica de obtener una Cruise Girls va a ser matando, matando monstruos usualmente. Y dependiendo de la dificultad del monstruo o del nivel del monstruo te van a dar la dificultad de la Cruise Girls. Si es un monstruo fácil, como por ejemplo un hombre de nivel 2 o por ejemplo un Goblin, te va a dar una Cruise Girls de tipo Beginner. Y si es un Boss, te puede dar una Cruise Girls de tipo Hard, tipo Elite. Además de este método, hay otros métodos que son un poco más eficaces, pero son más caros. Y este va a ser el método de los Implings. Este método te va a requerir abrir muchos Implings, que son como unos bichitos que estaban encerrados en un jarro. Y una vez que lo abras, tienes un chance, dependiendo del Impling y dependiendo de la Cruise Girls, de que te lo llegue a dar. Como digo, hablaré más específicamente de esto en cada uno de los niveles de dificultad de las Cruise Girls. Pero este método acaba de mencionar que es un método que es caro, ya que te va a suponer que los compres y cada uno de estos puede llegar a costar, como dije en el video pasado, entre 3K. Y cuando estemos en temporada ahorita, por ejemplo, que son nuevas Cruise Girls, pueden llegar a subir hasta los 5K cada uno de estos. Y no te garantizan que te lleguen a dar el Cruise Girls. Usualmente puedes abrir 50 y no te dan Cruise Girls. Y tal vez en la 51 sí te pueden dar una Cruise Girls. O puedes abrir 3 y te dan Cruise Girls. Y así pues, digamos. No he garantizado que te lleguen a dar una Cruise Girls. Otros métodos menos comunes para obtenerla va a ser mediante Skilling. Así es, te pueden dar a Cruise Girls. De hecho, cuando estás haciendo Fishing, aparece un mensaje de que has encontrado una botella con un pergamino adentro. Y en el inventario se va a poder ver así, de esta manera. Además de eso, te pueden dar otro en Wood Cutting. Y también te pueden dar otro en Minim. Como lo se ve en pantalla a continuación. Ahora, el chance que te lleguen a dar va a ser similar al de que te den en las Pets. Por ejemplo, en el cual va a depender de tu nivel de esa Skill. Entre mayor nivel seas, mayor porcentaje que te vayan a dar una de estas. Y además de eso, mayor va a ser el porcentaje de que la que te vayan a dar sea una rara. En otras palabras, si estás cazando, si estás haciendo Fishing de Sharks. Es más probable que te lleguen a dar una Cruise Girls Hard a que te den una Cruise Girls Easy, por ejemplo. Primero, vamos a encontrar las Beginner Cruise Girls. Y estas se van a decir que son nuevas. De hecho, las acaban de ingresar en la nueva expansión de este año. Van a ser las primeras Cruise Girls de que son Free to Play. Son las únicas, de hecho, que van a ser para los que no son miembros. Además de eso, te voy a decir que esa no va a tener ningún requisito. Así que la puedes hacer una vez que empiezas a jugar el juego. Y también, pues obviamente, al no poseer requisitos, la recompensa usualmente es muy mala. Te darán una de estas gratis una vez que hables con Veos al haber terminado la quest que se llama X Marked Spot. Así que hagan eso y vayan a donde veo. Ahora, además de Veos, una vez que ya hayas completado esa, puedes hablar de otras Cruise Girls de diferentes maneras. Hay varios monstruos que te la van a votar, como por ejemplo, Ovor y además de eso, Dryofita. Tienen el 100% de chances que te lleguen a votar una de estas Cruise Girls. Además de eso, monstruos de nivel bajo, como por ejemplo, el hombre o la mujer, men o woman. Además de eso, las vacas te pueden votar Beginner Cruise Girls. Los gigantes en general, los Hill Giants o también los Moss Giants, se la pueden llegar a votar. Goblins y los Skeletons. Cabe mencionar que los monstruos de nivel alto, como por ejemplo, los demonios de nivel alto, no te van a llegar a votar estas Cruise Girls. Así que no lo hagas porque no te lo van a llegar a dar si eres Free to Play. Como he dicho, igualmente también te pueden dar estas Cruise Girls si haces Minin, si haces Fishing o si haces Watkering. Así que también aquí está presente eso. Y además de eso, con los Implines. Que les he comentado que es un método que es caro porque toca que ustedes compren esos Implines. Así que, pues, lo pueden hacer si ustedes quieren. Los Baby Implines Jars te van a votar, por ejemplo, el chance va a ser de uno en cien que te lleguen a dar uno de esos. Y si compras Young Implines Jars te van a dar uno en cincuenta que te lleguen a dar una de esas Beginner Cruise Girls. Las recompensas de las Beginner Cruise Girls van a variar. Y pueden ser, como les he mencionado, cosas que realmente van a ser basura. Pero dentro de las mejores cosas que te pueden dar pueden ser esas que están viendo en pantalla. Las cuales van a ser las botas decorativas, como por ejemplo, las botas de la Mole. O las pezuñas de los demonios, que son muy cool de hecho. Y pueden llegar a costar cerca de 300 cada una de estas. También te puedes encontrar los Ornament Kits, que son kits para cambiar la apariencia de la Runcimeter. Y ponerla con las apariencias de los diferentes dioses de Samorak, Gothix o también Saradomin. Que puede llegar a costar, creo que lo más caro en este caso sería el de Saradomin. Que llega a costar cerca de los 300k. Y también el Chowdor Parod, que es ese congulborito que se encuentra ahí. Que va a costar cerca de igualmente 300 o 400k cada uno de estos objetos. El chance que te lo lleguen a dar va a ser de uno en 448. Así que no crean que en todas las Clubs le van a dar uno de esos, sino que hay un chance. Igual que cualquier Drop, y es que te lo puedan dar. Y es en uno en 448. Es un poco raro de hecho. La siguiente dificultad de las Clubs Crocs va a ser las Easy. O lo que se puede traducir en las Fáciles. Estas van a ser ya un poco más complicadas y van a ser solo para miembros o solo para Members del juego. Así que vas a requerir una Bond o vas a requerir una Membresía Activa para que las puedas hacer. Estas Clubs Crocs si van a poseer requisitos. Y es que vas a requerir nivel 20 en Attack para que puedas ocupar una Mithril Pickaxe. También te vas a requerir nivel 20 en Defensa porque a veces te puede pedir que ocupes una Stored Body. O también nivel 20 en Range para que puedas ocupar Coif, Stored Body y además de eso Chaps. Además de eso, estas van a poseer también otros métodos diferentes para obtenerlas. Uno de los métodos más fáciles para que tengan una Clubs Crocs va a ser mediante la Skill de Tipping. Y puedes hacer Pickpocket a los Ham Members. También te pueden dar Clubs Crocs de estas muy fácilmente al matar los Ducks. De que son como esos ladrones que se encuentran justamente en el Wilderness en Edgeville Dungeon. Y aquí si ocupas un Ring of Wealth te va a incrementar súper alto el chance que te lleguen a botar una de estas Clubs Crocs. Así que es muy recomendable estos dos métodos. Igualmente se puede repetir el método de los Implings va a ser similar al de las Beginner. El cual como les había dicho los Baby Implings tienen un chance que te lleguen a dar estas de 1 en 100. Y los Young Implings que tienen un chance de darte estas Clubs Crocs de 1 en 50. Así que también este método es eficaz acá. Pero como les digo no es muy recomendable. Skilling igualmente pueden hacer Fishing y todo lo que les ha dicho anteriormente. Y también les puede dar estas Clubs Crocs. Pero lo mejor de que pueden hacer para obtenerla de la manera más eficaz. Va a ser hacerle Pickpocket a los Ham Members. O si no matar a los Thugs de que se encuentran justamente en el Dungeon que queda de Edgeville de Wilderness. Las recompensas de estas Clubs Crocs van a ser variadas. Y van a ir desde cosméticos que son armaduras o objetos que no tienen ninguna función. Simplemente es para verte diferente. Como por ejemplo las máscaras de demonios, de goblin y cosas así. Y también puedes encontrar otros objetos que son armaduras muy parecidas a su contraparte. Como por ejemplo las armaduras de Mithril o las armaduras de Black. Las cuales van a ser trineadas o van a ser diferente en solo la forma o diferente en el color que van a poseer. Pero van a tener similares stats a las que serían las otras armaduras. Es decir las armaduras convencionales de este material. Hay armaduras que te pueden llamar mucho la atención acá. Y por ejemplo puede ser la de Monk Rope Top. La cual va a costar actualmente su versión de oro. Que te la pueden botar aquí. 4 millones. En la actualidad por supuesto. Pero va a poseer un chance que te la lleguen a botar de 1 en 14 mil. Eso es lo que nos dice este momento Ronsky Wikia. También puedes encontrar otros objetos como lo que puede ser la Cape of Schools. La cual tiene un chance que te la lleguen a botar de 1 en 5 mil. Pero este va a poseer un precio activo en 13 millones. En el GE sale que vale 23 millones. Pero eso es una mentira. Realmente el precio original o el precio por el cual activamente se está comprando. Es de 13 millones. Así que no se dejen escanear en un dado caso. Que quieran llegar a venderle una de estas capas. Pero eso van a ser los dos objetos como que más raros que te pueden llegar a dar. Y los más valiosos en las Easy Cruise Scrolls. Quiero mencionar algo. Y es que los requisitos van a ser subjetivos. No todas las Cruise Scrolls van a poseer o van a requerir las mismas cosas. Algunas Cruise Scrolls como por ejemplo una Medium Cruise Scrolls te puede requerir nivel 45 en Farming. Y tal vez no tienes ese nivel. Entonces lo que puedes hacer es que botas la Cruise Scrolls, la vas a desechar. Y una vez que se destruye corres el chance que te vuelvan a dar otro. Y si te dan otro puede que esa no te pida ese requisito. Puede que te pida el resto de los otros requisitos. Y pues realmente puedes como que esquivar ese nivel 45 en Farming. No sé si me entiendo. Así que los requisitos están. Si quieres hacer todas las Cruise Scrolls sin que te limiten. Sin que tengas que botar alguna. Sin que tengas que reiniciar alguna. Pues simplemente completa todos los niveles. Y no te va a molestar en lo más mínimo. Pero obviamente igualmente las puedes hacer sin necesidad de todos estos niveles. Que te diré a continuación. Las Medium Cruise Scrolls ya van a ser una de las Cruise Scrolls. De que si van a poseer ya requisitos que son llamativos. Por ejemplo a 30 de ataque, 15 de strength, 40 de defensa, 50 de ranged, 40 de magia. Y hay que mencionar que si eres un Iron Man te va a requerir hasta 55 o 60 de Slayer. Para que puedas obtener gran parte de los artefactos de magia. Y además de eso 45 de Farming. Así que como les digo chicos. Ya aquí ya vamos a subir el nivel. Pero igualmente vamos a subir el nivel de las Recompensas. Además de esas algunas Medium Cruise Scrolls te van a requerir quests. Como por ejemplo Dragon Slayer 1, Horror from the Deep, Biohazard, The Tourist Trap, Seas Lock, The Fremenic Trials, Jungle Potion, Crusher of Frankenstein, Present Peril. Y para algunos Iron Man se va a requerir Regicide. Estas Cruise Scrolls te van a botar objetos. Que si bien van a ser cosméticos. También van a ser objetos que van a ser muy útiles en el juego. Y que de hecho son algunas de las cosas mejores en Sloth. Como lo que pueden ser las Ranger Boots. Que pueden transformarse en las Pegasian Boots. Así que si eres un Iron Man. Haz estas Cruise Scrolls. Porque estas son las que te van a dar las Ranger Boots. Que valen cerca de 30 millones en la actualidad. Así que bueno. Ahora hablemos un poco más a fondo acerca de ellas. Aquí varias maneras de obtenerlas. Igualmente las anteriores. Pero las principales van a ser matar guardias. Puede ser cualquier tipo de guardia. El de Baroque. El de Falador. El de Edgeville. Incluso los propios de Ardogni. Cualquier tipo de guardia te puede llegar a botar una de estas Cruise Scrolls. Además de eso. Otros diferentes monstruos que te lo pueden llegar a matar. Son monstruos de nivel medio. Como por ejemplo. Los Black Guards. Los Daganots. Los Ice Warriors. Y abajo pondría de hecho una lista de todo el resto de los monstruos. De que te lo pueden llegar a botar. Pero es uno de los drops que puede ser frecuente. De estos mismos monstruos. Además de eso. Bueno. El otro método. Como les he comentado. Van a ser los Impling Jars. Y en este caso. Los Impling Jars. Que te lo van a botar. Van a ser los siguientes. Los Impling son. Earth Impling. El cual te lo va a botar. Uno en cada 100 oportunidades. Que llegues a abrir uno de estos. O que llegues a atraparlo. El otro va a ser los Essence Impling. De que va a ser uno en cada 50. Cada vez que atraves a uno. O que llegues a liberarlo. Y el otro va a ser el Eclectic Impling. El cual te va a dar uno en cada 25 oportunidades. De que llegues a atraparlo. O llegues a liberarlo. De uno de los Jars. Siendo estos últimos. Usualmente los más cotizados. Y son los que usualmente suben de precio. Cuando hay updates. Un método secreto. Es darle bananas. A uno de los monos. De que se encuentra. En el zoológico de Erdogney. Sin embargo. Este método. Solo funciona una vez. Y tienes que darle muchas bananas. Una vez que le das muchas. Puede ser un inventario entero. El mono repentinamente. Va a decir. Que escupió. O que vomitó. Una Cluscol. Y esa va a ser una Medium Cluscol. Como digo. Este método. Usualmente es secreto. Pero solo funciona una vez. Así que si quieres hacerlo dos veces. No creo que te funcione. Otro dato curioso. Es que una vez que logras completar. Las 400 Medium Clus Scrolls. Te van a dar. Un objeto. El cual se llama. El Clueless Clus Scroll. Y este. Es lo que ven. Están viendo en pantalla. Es simplemente. Una Clus Scroll. La cual la puedes. Mantener en la mano. Y hace como que. Digamos. El jugador hace una animación. Como que si la lee. Y como que si no entiende. Lo que. Lo que está escrito. En el papel. Las recompensas van a variar. Y pueden ir. Desde armadura trimeada. Que es una armadura. Como les digo. Muy parecida. A la armadura convencional. Solo que. Tiene diferentes colores. Hasta lo que serían. Objetos más caros. Como lo que pueden ser. Las Holy Sandals. Que valen cerca de 800k. Y si tienes suerte. Que es. Uno en 200. Que te lleguen a votar. Las Ranger Boots. Que tienen un precio actualmente. De 33 millones. Así que. Uno en 200. El chance. Que te lleguen a votar. El mejor drop. De las Medium Cruise Scrolls. El cual siempre es. Y casi siempre ha sido. Las Ranger Boots. La siguiente dificultad. Van a ser las Hard Cruise Scrolls. O lo que serían. Las Cruise Scrolls difíciles. Y aquí ya tenemos. De que hablar. De que ya va a requerir. Algunas cosas importantes. Como por ejemplo. Algunos pasos. Van a ser en el Wilderness. Y te voy a dar tips al final. Para que puedas sobrevivir a estos. Además de eso. Te voy a decir. Que ya vas a tener que. Pelear contra algunos monstruos. Y que algunos te va a requerir. Que pelees contra doble agentes. Y también. Pues. Algunas cosas. Que tienes que tomar en cuenta. Para poder hacerlo. Van a ser. Que los requisitos. Van a ver muy aumentado. Por ejemplo. Te va a requerir. Nivel 60 en Prayer. Para que puedas ocupar los Crossers. Te va a requerir. Nivel 50 en Range. 40 en Magia. 40 en Attack. Y en Defensa. 20 en Strength. 68 en Fishing. Pero si tienes 63 en Fishing. Puedes ocupar un Admiral Pie. Para poder. Boostearlo. Pues. Poder hacer la Cruz Call. O también te puede requerir. Nivel 56 en Agilidad. Que. Con un Summer Pie. Puedes boostearlo. Y poder hacerlo bien también. Además de eso. Va a requerir. Quests. Como por ejemplo. Blake City. Regicide. Itch Lightning. Needle Helper. Legend Quest. Mountain's Daughter. Wash Tower. The Grand Tree. Sheila Village. Nature Spirit. Troll Stronghold. Fairy Tale Parte 2. Elemental Worship 1. Soldier Flesh Eater. Cabin Fever. Y Nadoff Mirres. Bon Voyage. Holy Grail. My Arms Big Adventure. Morning Ends Parte 1. Troll Remains. Swan Song. Y Recipe for Disaster. Pueden obtenerse igualmente. Como Drops. De muchos bosses. Como por ejemplo. Escotizo. Te va a dar un 100% de chances. Que te lleguen a votar una de estas. Si no tienes una de estas. En el banco. O en el inventario. Además de eso. Los superiores. Tienen un gran chance. Que te lo lleguen a votar. 1 en 12. Por cada superior. De las Layer Tasks. Que te llegue a salir. También te lo pueden votar. Los Dagonaut Kings. Con un chance de 1 en 42. Los Lizard Man Shaman. Además de eso. Los Greater Demons. Black Demons. Y si quieren. De hecho. Pueden ver más en la descripción. Porque hay más. Como por ejemplo. Avian Seas. Que te la pueden llegar a votar. Igualmente los Curas. Pero hay una lista enorme. Y si quieren ver toda la lista. Pueden chequear la descripción. Para ver el resto. Acerca de las Impling. Pues básicamente. Van a ser 3. Igualmente. Es la que te van a dar. Las Heart Loose Scrolls. Y van a ser las Nature Implings. El cual te la da 1 en un chance. De 100. Además de eso. Magpie Implings. Que te da 1 en 50. Y por último. Las Ninja Implings. Que son 1 en 25. Son las que más probablemente. Te lo van a dar. Pero igualmente. Van a acercar. Así que no te recomiendo este método. Te voy a recomendar. Que mejor hagas los diferentes Bosses. O los diferentes otros métodos. Para que te den las Heart Loose Scrolls. Dato curioso. Es que una vez que hayas completado. Las 300 Heart Loose Scrolls. Te van a dar. Una recompensa. La cual va a ser una Emote. Es decir. Una animación. En la cual te vas a transformar. En Yuri. Se va a llamar. Yuri Transformation Emote. Y es como te digo. Te va a requerir. 300 Heart Loose Scrolls. Terminadas. Para que te los pueda llegar a dar. Las recompensas. De las Heart Loose Scrolls. Van a poseer. Como una tendencia. Dar cerca de los 100k. O un poco más. Usualmente en objetos. Y pueden variar. Pueden ser. Desde cosméticos. Hasta objetos. Que realmente van a ser útiles. Como por ejemplo. Las Dehyde. O la armadura Range. De los dioses. Como por ejemplo. La de Samorak. La de Armadil. La de Gothix. La de Saradomin. Etcétera. También además de eso. Pueden darte otros objetos. De que son caros. Como por ejemplo. Las armaduras Gilded. Que van a ser. Una armadura de Rune. Normal. Solo que es pintada. En color oro. Sin embargo. Esta. A diferencia. De las otras armaduras. Que son decorativas. Son armaduras. Que son mucho más caras. Creanme. Demasiadamente. Más caras. Y además de eso. Lo que sería. Como el elixir. O lo más preciado. Es que te lleguen a botar. Una pieza de Third Age. Siendo estas. Una de las armaduras. Más caras del juego. Y tenerla toda. Vaya que realmente. Va a ser. Un precio. Que no lo vas a poder imaginar. Las Elite Cruise Crawl. Anteriormente. Eran las Cruise Crawl. De nivel más alto. Ahora son las penúltimas. Sin embargo. No creas. De que van a ser fáciles. Estas van a requerir. De 5 a 7 pasos. Para que puedas llegar. A completarlo. Además de eso. Varios pasos. Se van a requerir. De que sean. En el Wilderness. Así que tendrás que tomar. El riesgo. De entrar al Wilderness. Posteriormente. Les voy a decir. Como les digo. Un tip. Que pueden ocupar. Para hacer Cruise Crawls. En el Wilderness. Además de eso. Te va a requerir. Que pelees. Usualmente. Contra algunos guardias. Unos guardias de Armadil. Y unos guardias de Bandos. Que pueden ser. De un nivel. Cercano a 97. Tienen un Max Hit. Casi. De 10 vidas. No van a pegar mucho. Si os preocupa. La protección adecuada. Como les voy a decir. Sin embargo. Si. Van a requerir. Digamos. Que peleen. O que combatan. Contra diferentes monstruos. Para que les puedan dar. Además de eso. Si tienen. Como característica. Al igual. Que van a poseer. Muchas. Puzzles. O muchos acertijos. Para que puedan llegar. A completarlo. Obviamente. Si tienen un cliente. Como Runelite. O OS Body. Lo van a poder hacer. Sin dificultad alguna. Los requisitos. Para completar. Todas las Elite Club Scores. Van a ser. Muchos. De hecho. Al menos en Skills. Vas a requerir. 70 en Magia. 70 en Attack. Además de esos. 50 en Strength. 65 en Defensa. 70 en Range. Y además de eso. En Fletching. 60 en Prayer. 66 en Fishing. Además de esos. 59 en Runcrafting. 66 en Minning. Además de esos. 60 en Firemaking. Y en Watkering. 68 en Hunters. 63 en Crafting. Además de esos. 64 en Missing. 65 en Slayer. 47 en Farming. 60 en Agilidad. Y además de eso. Acceso al Warrior Guild. Eso van a ser solo los requisitos. En las Skills. Ahora vamos a ver los requisitos. En las Quests. Con respecto a las Quests. Te voy a pedir. Todas las Quests anteriores. Para las Hard Blood Scrolls. Además de eso. Te voy a pedir. Otras. Como las que van a ser. Darkness of Hallow Veil. Another Slice of Ham. Slugman Ace. The Great Brain Robbery. The Fremenic Isle. También te va a pedir. Spirit of Elite. Monkey Man es uno. Making Freted With My Arm. Lunar Diplomacy. Legend Quest. Hero Quest. Desert Treasure. Y Death to the Dorn Gashun. Son muchas Quests. En comparación a las anteriores. Pero obviamente. La recompensa va a ser mucho mejor. Para obtener una de las Elite Clus Scrolls. Votando diferentes monstruos. Te puedes ir a matar a Scotizo. El cual te va a dar un chance. De uno en cinco. Que te lo llegue a votar. Este es el monstruo. Que más chance te puede dar. Que te votara una Elite Clus Scroll. Además de eso. Calisto. Tiene un chance de uno en cincuenta. Siempre y cuando ocupes. El Ring of Wealth Inbued. Igualmente. Brennatis. Uno en cincuenta. Y Betion. Uno en cincuenta. Ocupando el Ring of Wealth Inbued. También puedes encontrar a Borg. Con un chance bajo. De uno en cincuenta. Y también a Zulra. Uno en cincuenta. El resto de los monstruos. Los puedes ver en la descripción. Pero van a incluir. El Chaos Elemental. Alcala Fight Queen. A Cerberus. A los Lava Dragons. A la Beast Outsider. Al Corporeal Beast. Y a otros monstruos. De que usualmente. Van a poseer. Un nivel superior. A doscientos. Por el método. La Simpling. Las únicas Simpling. Que te pueden llegar a votar. Una Elite Clus Scrolls. Va a ser la. Dragon Impling. La cual va a poseer. Un chance de uno. En cincuenta. Y como ustedes saben. Son demasiadamente caras. Casi quinientos K. Así que no creo que nadie. Se ponga a abrir cincuenta. De estas. Para que le den una. Elite Clus Scrolls. Sería una locura. Lo mejor. Es que puedes ir a matar. A Scotos. A Scotizo. Y lo más probable. Te va a votar una. Dato curioso. Es que una vez que completes. Las doscientas. Elite Clus Scrolls. Te van a dar. Una reward. La cual va a ser. El Heavy Casket. Ese que están viendo en pantalla. Que el jugador. Lo va a cargar en las manos. No lo vas a poder abrir. Y simplemente va a ser un cosmético. Las recompensas. De las Elite Clus Scrolls. Pueden ser muy buenas. De hecho. Te pueden dar hasta. Quinientos K. Como mínimo. Usualmente. Es lo que a mi me ha tocado. Es lo común. Pero hay objetos. Que van a ser obviamente. Mejores que otros. Los mejores recompensas. Que te pueden llegar a dar. Van a ser. Los Ornament Kits. El cual tienen un chance. De uno en mil doscientos. Que te lo lleguen a votar. Según Old School Arts Wikia. Obviamente. Quiero que te den los en cuenta. Además de eso. Puedes encontrar. Las Gilded Armor. Y un chance de uno. En veintiocho mil. Por ejemplo. La Runcimeter Gilded. Puede llegar a costar. Casi los trece millones. O por ejemplo. El Dehyde Gilded. Puede llegar a costar. Cerca de los treinta millones. También además de eso. Puedes encontrarte. Lo mejor. Que sería una pieza de Third Age. En ese caso. Puedes encontrar. La Longsword de Third Age. O lo que sería. El Third Age Bow. El cual ambos. Pueden llegar a costar. Cerca de los quinientos millones. O más. Con un chance de uno. En cuatrocientos ochenta y ocho mil. Según Old School Arts Wikia. Puede ser menos. Conce. Solo que esa es la fuente. Más confiable. Que tenemos hasta el momento. También las Elite Club Scrolls. Te van a dar. Uno en treinta y cinco. Chances que te lleguen a dar. Un Mimic Casket. Este lo vas a llevar. Al segundo piso. De la casa de Watson. Que queda en Hosedius. Es decir. En Sea. Y justamente ahí. Lo puedes ocupar. En una caja. En un cofre. Que se encuentra. Para poder luchar contra. The Mimic. El cual es un boss. Y este lo que va a hacer. Es que entre más. Casket tengas en tu invento. Y en otras palabras. Si has guardado Casket. Y lo llegas a matar. Te va a dar el chance. Que se aumente el porcentaje. De la recompensa. Que te darían eso. Además de eso. Te puede dar. O puede hacer. Que te lleguen a botar. El Third Age Ring. El cual es un anillo. Que te va a transformar. En cualquier pieza. De Third Age. Esto va a ser uno. De los mejores objetos. Que puede ser. Cosmético. Entre paréntesis. Pero sirve para hacer. Lure. O hacer. School. A los diferentes jugadores. En el Wilderness. Las Master Club Scrolls. Van a ser ya las últimas. En dificultad. Y estas van a ser. Las más difíciles en hacer. De hecho. Va a requerir. Entre 5 a 7. Tipos. De Clubs. Para que puedas llegar. A completar una. Además de eso. Esta te puede requerir. Muchas cosas. Como por ejemplo. Ir al Wilderness. Y pelear. Contra. Varios magos. En lugares. Que son. De Multicombat Area. Así que imagínate. Tener que ir al Wilderness. Pelear contra NPC. De nivel relativamente alto. Casi de nivel 100. En un lugar multi. Y que de repente. Llegué un clan. Y que te haga pique. Así de difícil es que van a hacer esta. Además de eso. Obviamente. Que los requisitos. Se van a aumentar. Te va a requerir. Por ejemplo. En requisitos. Te pide. Attack. En 75. Strength. Range. Y defensa. 70. Agilidad. En 80. Cooking. 72. Runecrafting. Y Headblore. Te va a requerir. 87. Además de eso. 81. En Fletching. También te va a pedir. 85. Magia. Y Mining. 77. Runecrafting. 88. Smithing. 85. Slayer. 85. Thieving. 90. En Wattcutting. Además de eso. Te va a pedir. Todas las quests anteriores. Para las Hard. Para las Medium. Y para las Elite. Plus Crawl. Más las siguientes. Te va a pedir. Drown Slayer 2. Family Crest. The Lost Drive. Recipe for Disaster. Completada. Making History. Royal Trouble. Roving Elves. Shadow of the Storm. Wanted. Y además de eso. The General Shadows. Como les digo. Van a hacer muchas quests. Y muchos requisitos. Sin embargo. Obviamente. Que lo que te va a dar. La ganancia. O la recompensa. Va a ser alta. Usualmente. Pueden ser entre 100k. A 500k. Lo normal. Y obviamente. Te pueden dar chance. A que te lleguen a dar. Cosas mucho mejores. Que van a ser. Demasiadamente caras. A diferencia. De las otras. Plus Crawl. De que las vas a recibir. Al matar Monsters. O al abrir Impling. Estas las vas a recibir. Una vez. Digamos. Que llegues a completar. Unas Plus Crawl. El chance. Que te lleguen a dar. Una de estas. Por completar. Una Easy Plus Crawl. Va a variar. Y este va a ser. De aproximadamente. Uno en 50. Si completas. Una Medium Plus Crawl. Hay un chance. Que te lleguen a dar. Uno en 30. Una Hard Plus Crawl. Va a ser. De uno en 15. Y una Elite Plus Crawl. Va a ser. De uno en 5. Estas van a ser. La oportunidad. De que te den. Una Master Plus Crawl. Cuando haces. Cualquiera. De los diferentes. Tipos de Plus Crawl. Anteriores. Este aparecería. Igualmente. Dentro del loot. De la Plus Crawl. De que hayas completado. Aparecería. Como parte. De este loot. Además. Hay otra manera. De obtenerlo. Y es que. Si tienes una Easy. Una Medium. Una Hard. Y una Elite Plus Crawl. En tu inventorio. O en tu banco. La puedes llevar. Todas estas juntas. Todas estas 4. A donde Watson. Que se encuentra en Sea. Y le vas a regalar. Las 4 a Watson. Watson. Te va a intercambiar. Las 4. Plus Crawl. Por una Master Plus Crawl. En otras palabras. Si quieres una Master Plus Crawl. Mucho más rápido. Lo que puedes hacer. Es conseguir. Todas las anteriores. Y luego. Solo haces el cambio. Y él te va a regalar. Una Master Plus Crawl. Como ya les dije. Las recompensas. Pueden ser muy buenas. Pueden ir entre los 100k. Hasta los 500k. Y un poco más a veces. Si te iban a dar. Un objeto Rare. Como por ejemplo. El Third Age de Rudrick. De que fuera heredado. En este año. Va a tener un chance. De 1 en 313.000. Como les digo. Estos son según. Old Schoolers Wikia. Pero cada objeto. Va a valer. Casi los 900 millones. En la actualidad. Así que tened en cuenta eso. Igualmente. Alguna pieza. De Third Age. Como por ejemplo. Una hacha de Third Age. O por ejemplo. Un pique de Third Age. De que anda cerca. De los 300 millones. En la actualidad. Son cosas que te pueden. Llamar la atención. El chance. Obviamente. Va a ser un poco. O raro. Y lo mejor. Lo que sería más bonito. Es que te llegan a dar. El Blood Hunt. De que es la pet. De las Clus Scrolls. Y va a ser un chance. De 1 en Mila. Como les digo. Este igualmente. No va a ser tan común. Pero es común. En comparación. Al resto de otros objetos. Que van a costar. Una millonada. Básicamente. De los siguientes. Que vamos a hablar. Van a ser los tips. Y trucos. De que se pueden hacer. En Runeski. Una vez que haces. Las Clus Scrolls. Y es que por ejemplo. Si recibes alguna Clus Scrolls. Que requiere algún nivel. Y que tú no tienes. Puedes hacer. O número 1. O lo puedes boostear. O si tal vez. El requerimiento. Es muy alto. Y no lo quieres hacer. Lo que puedes hacer. Es que puedes botar. La Clus Scrolls. Le vas a dar Drop. Y ella va a desaparecer. Y luego. Va a correr el chance. Otra vez. Que te vuelvan a dar. Otra Clus Scrolls. Que tenga. Otros diferentes tipos. De requerimientos. Entonces. Ese es uno. Si en un dado caso. No puedes hacer. La Clus Scrolls. La puedes botar. Y puedes ir a buscar. Otra Clus Scrolls. Que tenga otros requerimientos. Otra cosa. Que también te voy a recomendar. Es por ejemplo. Cuando te mandan al Wilderness. Hay varias Clus Scrolls. Que van a requerir. Que entres al Wilderness. Sea por coordenadas. Sea para hablar. Con alguien. O sea. Para que vayas a excavar. O a buscar en algún lugar. Lo que sería. La siguiente Clu. La siguiente pista. O ya sea. El Cofre. Si en un dado caso. Llegas a morir. Con el Cofre. O con la Clus Scrolls. En el inventario. Esta va a desaparecer. El Pique. No la va a recibir. Sino que simplemente. La Clus Scrolls. Se va a destruir. Se va a desaparecer. E igualmente. Si tienes el Casket. O sea. Si ya trajeron el Cofre. De la recompensa. Y aún no lo has abierto. El Cofre. Se va a destruir. Igualmente. Ahora. Si en un dado caso. Abres el Cofre. En el Wilderness. Todo el Loot. Que te lleguen a dar. De ese Cofre. Le va a caer al Pique. Así que. Si era una Master Clus Scroll. Y te cayó. Alguna pieza. De Third Age. Alegraste. Al Pique. Porque básicamente. Le acabas de regalar. Un par de cientos. De millones. Así que. Lo más recomendable. En el Wilderness. Es. No abrir. Los Casket. Hasta que ya estés. En un lugar seguro. Ahora. A como te expliqué. En un dado caso. Que el Casket. No lo llegues a abrir. Y te llegan a matar. Este Casket. Se va a destruir. Pero. Hay algo. Hay una cosa. Que te puede ayudar. Hay un objeto. Que lo venden. Que lo venden. En el GE. Que se llama. Cluebox. La Cluebox. Lo que va a hacer. Es que. Este. Te va a. Guardar. Va a hacer. Que si en un dado caso. Llegan a matarte. En el Wilderness. El objeto. No llegue a caer al piso. Sino que el objeto. Permanezca. En tu inventario. Incluso. Cuando ya hayas. Cubierto. Los tres objetos. O los cuatro objetos. Que puedes guardar. Después de la muerte. En otras palabras. Te va a permitir. Que no. Botes la Cluebox. O que no se destruya. Y eso también. Va a funcionar. Para el Casket. Si tienes un Casket. Y andas. Una Cluebox. En el inventario. Y te guían a matar. Este no se va a destruir. Sino que simplemente. Vas a aparecer. En Loombridge. Vas a aparecer en HB. Vas a aparecer en Falador. Con el Casket. En el inventario. Y ahí. Lo puedes abrir. Y te va a dar. Toda la recompensa. Obviamente. Para cada Cluebox. Hay un sinnúmero. De combinación. Te puede pedir. Un nivel. 50. En Fletching. Un nivel 30. Luego en Magic. Cosas así. Y puede variar. Como digo. No puedo explicar. Cómo resolver. Cada una de ellas. Porque básicamente. Me llevaría. Más de dos meses. Para hacer todos los videos. Y ponerlo en uno solo. Sin embargo. Si ocupas Runelite. O si ocupas OS Body. Tienen aplicaciones. Que te van a permitir. Si vas dentro de los plugins. Puedes abrir la configuración. Que te permite. En Runelite. Poder resolver. De manera más eficaz. Todas las Cruise Scrolls. Esto te va a decir. Específicamente. A dónde se van a encontrar. Las coordenadas. Te va a decir. Además de eso. Los objetos. Que debes de andar puesto. Para hacer la Cruise Scrolls. Te va a decir. Las emociones. O las animaciones. Que debes hacer. Para que te den las cosas. Y para que aparezca Yuri. Así como también. Te va a decir. Por ejemplo. Los niveles. Que vas a requerir. Si te hace falta algo. Para que lo puedas hacer. Los requisitos. Que esta tiene. Y también. Te puede ayudar. A resolver. Los rompecabezas. O acertijos. Que a veces. Pueden ser muy difíciles. Él te va a ir diciendo. Los pasos. O a dónde debes. Hacer clic. Para que se vaya resolviendo. Todo el acertijo. Y de esa manera. Lo puedes acabar. Muy rapidísimo. Yo antes. Ocupaba el cliente. Oficial de Runescape. Y para hacer una Cruise Scrolls. Me podía tomar. Cerca de media hora. Y con Runelite. Puedo hacer Cruise Scrolls. Cerca de 5 minutos. Cada una. Así que. Es demasiadamente rápido. Y no requieres. Guías externas. Para que alguien. Te las explique. Ya que Runelite. Te lo va a hacer. Básicamente. Súper regaladísimo. Y bueno. Pues chicos. Esa era básicamente. La guía. Que les traía. Acerca de todo. Sobre las Cruise Scrolls. No sé si estará todo. Si falta algo de información. Por favor. Comentenlo abajo. Y veremos. Si en un dado caso. Falta mucho. Pues podemos tener una segunda parte. Pero creo que hasta el momento. Esto es todo. Lo que realmente. Tienen que saber. Para empezar a hacer las Cruise Scrolls. Ah como les digo. No esperen. Una solución. A todas las Cruise Scrolls. Aquí en el canal. Porque obviamente. Eso sería eterno. Son cientos. De soluciones. De las que hay. Así que no las puedo hacer todas. Sin embargo. Si ocupan Runelight. No va a haber problema. En lo más mínimo. Él les irá diciendo. Qué es lo que deben hacer. Para completar. Dicha Cruise Scrolls. Ahora podremos ver. Algunas fotos. O algunos clips. Que nos han enviado. Algunos suscriptores. Y aquí pueden ver. Por ejemplo. A Angelum. Yete. El cual ha recibido. La pet del JAT. Felicidades Angelum. Yete. Gran pet. Magnífico. Una de las mejores pets. Que el juego tiene. Por cierto. Luego tenemos a J.Rivera LH. Aka Jorge. Compañero Nicaragüense. Felicidades compañero. Por tu primera pet. De Grardor. La primera de muchas. Te lo aseguro. I am Lords. Dejándonos con la boca abierta. Al recibir. Su primer Dragon. Warhammer. En los Lizardman Shaman. Del Malk. Una guía. Que de hecho subí hace poco. Y si quieren saber acerca de ella. Dejo link en la descripción. También en la primera suscriptora. Del canal. Mi amada novia. La cual me ha apoyado. Desde el mero principio del canal de YouTube. Hasta el momento. Me ha dado ánimo. Siempre que ha podido. Y de hecho. Actualmente. Acaba de donarme. Una gran parte de equipamiento. Para el canal. Incluyendo un televisor. 4K. Capaz de editar. Con mi computadora Mac. Gracias a ella. Y gracias por el apoyo. Que siempre me has dado. Te quiero mucho. En serio. Te amo. También gracias a GE Track. Nuestro patrocinador oficial. Si quieres saber. Todo en información financiera. El precio real. De los objetos. Así como también. Cuántas veces se ha comprado en el día. Y ver la tendencia. Ver que si va a subir. O que si va a bajar de precio. Chequea la página de GE Tracker. Dejo justamente abajo el link. En la descripción. Para que ustedes puedan estar. Informados. Cerca de todo. Lo que es la economía. De Runescape. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó. Dejen su like. Dejen su comentario. Chicos. Este video. Les separa a ustedes. Por ustedes. Porque ustedes me lo pidieron mucho. Y como digo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Dejen su like. Dejen su comentario. Si tienen sugerencias. Igualmente. Me encantaría verlas ahí abajo. Y sin nada más que decir. Chicos. Nos dejo. Hasta la próxima. No.